Ex-directivos y ex-gerentes del Banco de la República consideran que no es el momento para bajar las tasas de interés. Advierten que la inflación aún se mantiene en niveles altos frente a otras naciones de Sudamérica. Durante el evento de la Universidad del Rosario que entregó la orden del fundador al mérito en las ciencias económicas al Banco de la República, ex-directivos del organismo manifestaron que hoy no es conveniente una reducción de las tasas de interés en niveles del 13,25%. Si bien la inflación ha bajado, no ha sido suficiente. No podemos esperar que el banco baje súbitamente tasas para reactivar la economía, porque el banco tiene que ponderar ambas cosas, el estado de la economía y el estado de la inflación. El banco va a comenzar a bajar tasas en el momento en que se sienta cómodo para continuar bajando paulatinamente. Consideran que la reactivación de la economía no solo depende del Banco de la República en materia de tasas, sino también de las acciones desde el gobierno nacional. No son los datos, sino la confianza del consumidor, de los empresarios, del inversionista. En el país es muy precaria, deboque, eso es delicado. El gerente del Banco de la República destacó la autonomía e independencia para la toma de decisiones, las cuales no han sido fáciles. La Junta Directiva del Banco de la República ha tenido que adoptar decisiones dolorosas que generan costos importantes en el corto plazo para mantener la estabilidad de mediano y largo plazo. Se dio reconocimiento al Banco de la República por sus 100 años de historia.